Nos mandaron una notificación, que ellos dicen que es del 17 de enero, que la libra el juez, no, claro, dice que es del 17 de enero, pero me llegó recién ayer, digamos, que la libra el juez, Puyén Germanos, pero bueno, la misma metodología, o sea, yo ayer estaba a las horas de la tarde acompañando a mi hijito que tiene 6 años, estaba haciendo fútbol, y bueno, empieza, me llama mi mujer, que en el grupo de vecinos, en el que ella está, en ese grupo yo no estoy, estaban dos policías buscando el domicilio de Juan Castro Oliveira, que soy yo, digamos. Imagínense las alarmas que se activaron a partir de esto, porque bueno, por supuesto, mi mujer recibió la notificación, todo, inclusive hasta los mismos policías que fueron no podían creer tener que ir hasta ahí, hasta mi domicilio. Yo vivo en una sola alejada de San Salvador, digamos, en San Antonio, y tener que presentarse así en mi domicilio entregando esta notificación absurda, donde dice que, bueno, familiares y allegados no podemos hablar sobre los denunciantes y de alguna manera sobre la causa, porque esto le puede generar lesiones psicológicas, en fin, un montón de cosas muy burdas, pero si dice familiares y allegados y amigos, ¿por qué me llega a mí personalmente? O sea, con mi nombre, mi DNI, en una nota donde estaban buscando mi casa, ¿no? Es evidente que el Poder Judicial sigue persiguiéndonos, es eso. ¿Les molesta que hablemos? O sea, nosotros tenemos que hablar porque estamos defendiendo un familiar que estuvo 53 días preso, injustamente preso, en una causa que se conoció a nivel nacional, como un escándalo jurídico, y donde el denunciante puede salir en un medio nacional leyendo conversaciones de WhatsApp privadas, nombrándola a mi hermana, nombrando a mi familia, nombrando a varias personas, o sea, el denunciante no tiene voz al legal, y hablando de cosas de una causa que no están en la causa, en fin, así que evidentemente siguen los hostigamientos, yo soy padre de dos niños, un niño y una niña, de seis y de nueve, somos laburantes, mi compañera es profesional, la verdad necesitamos vivir en paz, no sé por qué nos persigue así, evidentemente hay una cuestión que un señor poderoso impone a la justicia lo que tiene que hacer, nos sigue hostigando, es injusto que recibamos este tipo de notificaciones, así que yo les agradezco que podamos hablar, le pido encarecidamente al señor gobernador de la provincia, al señor gobernador actual que proteja a nuestras familias, que hay un nivel, un desnivel en la forma de enfrentar, y que hoy en día nos está persiguiendo la justicia, nos está hostigando, y somos dos familias, somos familias, porque a un señor se le metió una idea en la cabeza, ¿no?, de venganza, no sé hacia quién, y opera de esta manera, nosotros pedimos por favor la protección, porque hay niños en nuestras familias.